Y se colocan ahí, justo detrás de Canadá. A nivel europeo, sigue igual Italia, de Francia, vamos a ver cómo termina. A nivel mundial, ahí está esa máscara también, de los bañadores de Uzbekistán. Rumeztova y Yultaseva. Rumeztova. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Our swimmers representing Uzbekistan were Yulia Kim and Anastasia Ruzmietova. Ahí está esa subida, la originalidad de esta figura, este elemento trabajando en pareja. Hemos visto piernas más básicas, las piernas de ballet. El nivel técnico más bajito es el que tiene Uzbekistán. Uzbekistán, 77.500, séptimo cuarta de 27, no está mal para Uzbekistán. Estamos ya en la recta final, en los diez últimos duos. Hemos visto Uzbekistán y ahora es el turno para Ucrania. Vamos a ver cómo nos quedamos respecto a Ucrania. Llevamos desde el año pasado mirándonos constantemente a este espejo. El espejo de Lolita Nanasova y Ana Volosí.